YXY, 10.57 Radio DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador YXY, 10.57 Radio DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ Spook, la maravilla de DJ en El Salvador DJ en El Salvador Arbolito de Navidad DJ en El Salvador 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 DJ en El El Salvador DJ en El Salvador DJ en El Salvador DJ en El Salvador DJ en El Salvador Te entrego la pureza de tu vientre y tienes que estar pendiente de los detalles Llévala al cine, un ramo de flores, junto con ella la comida a la cama Con mucha ternura, con mucha dulzura, porque ella merece Que la tarde tranquila pueda tener el tiempo quedarnos vivo Te dejabas en toque, te pintabas en comer, te acabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser La barata la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces te pidiabas Sin motivo la pelabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Y no la mueve, se me va con el marita A ver, a ver, a mover la colita Y no la mueve, se me va con el marita La mueve el tiburón, y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo, y da sangre en la ceba También la mueve mi perro, para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald, cuando se mira al espejo Hay que mover la colita, al ritmo de esta canción Para que se vayan las penas, y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve, se me va con el marita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve, se me va con el marita Al ritmo de la cumbia, y muriendo la solita Puro mojileno de cadera negra Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuida lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas ¡Saciendo! A la gente de Justo A la gente de Dallas A la gente de California A la gente de las Carolinas La jefe de Nueva York Y la jefe de la rodilla Si, 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 no, no, no Y es verdad Que todo el mundo Cuida su cosita Y, X, Y, 105, 7 Matinta, Matinta Matinta Es mi novia y no la puedo besar Matinta 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 Está muy gorda y no la puedo cargar Matinta Está muy gorda, Matinta Como una bomba, Matinta Está muy gorda y no la puedo cargar Matinta Como rebota, Matinta Parece una pelota, Matinta Está muy gorda y no la puedo cargar Dale volumen que estás con Y, X, Y, 10, 5, 7 Y el turma del centro Y el turma del centro Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto de mi vida Ay, amor Te quiero tanto Te quiero tanto de mi vida Ay, amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Saca el bien Que metas la pierna y la vuelvas Que se meta la pierna y la vuelvas Que se meta la pierna y la vuelvas Que se meta la cumbia Y se meta la gorgia Que se meta la gorgia Se meta la blanca Se apunta la gorda, se apunta la flaca Se apunta la negra, se apunta la blanca Bueno, mami, prepárate que lo que vienes ¡Cantela! ¡Baila mi cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Con la sonora de la vida! ¡Y esta lista, ponle a mi amor! ¡Señorita Capullo! ¡Aceptos que con el pozo al señor suyo! ¡Señor suyo! ¡Señor suyo! ¡Aceptos que con la esposa al señorita Capullo! ¡De nuevo! ¡Adiós, en mi pueblo, un matrimonio! ¡Tú vio como la mantequilla! Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecidos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno, que el noveno resultó ser bien negrito El cariño soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llenos tienen alma Pero hablemos del negrito Sin perder las almas Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Ay que rica esta cumbia pero que río Música Ahí viene la bruta caramba por el caminito Ahí viene la bruta caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruta caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruta caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabaco vamos a casarla Con un rezo y un garabaco vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Un chamaco me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio le ofrecí mi talismán Me dijo como se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que te sube y me baja Que me sube y me baja Me sube y me baja y te vuelve a subir Que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Que me sube y me baja Que me sube y me baja 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 Ve como baila Poniendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la Julia Yo quiero que usted baile conmigo Y quiero que usted me enseñe a bailar Ay María Julia, baila conmigo Ay María Julia Ay María Julia, cómo te mueves Ay María Julia Ay María Julia, María Julia Ay María Julia, ay María Julia baila conmigo Ay María Julia A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la conga Ay María Julia, 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 ay María Julia Que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la coca I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más La otra noche estuve debajo de la lluvia con colas Y bolas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un poquito en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve de alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser La otra noche estuve debajo de la lluvia con colas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero DJ Spook, la maravilla de DJs en El Salvador Sabor De tus callos, yo no siento buen sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo, me siento en mi calor A mí te cojo para matar la sed A mí te cojo, yo tengo que beber A mí te cojo, para matar la sed A mí te cojo, yo tengo que beber Sí, 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 sí Baila, 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 te cojo para morir Si tú no la bailas, tú vas a tener mujer Baila, baila, te cojo para morir Si tú no la bailas, tú vas a tener mujer Baila, 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 te cojo para morir Si tú no la bailas, tú vas a tener mujer Baila, baila, te cojo para morir Si tú no la bailas, tú vas a tener mujer Baila, 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 baila Si tú no quieres mi moreno Es así del ritmo pa' que vayas, vayas Si tú no bailas, tú vas a tener mujer Voy a ver cómo morir Para robar el reloj Baila, 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 te cojo para morir Si tú no la bailas, tú vas a tener mujer Baila, 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 te cojo para morir Si tú no la bailas, tú vas a tener mujer La cardenia de Mlala, de Mlala La estrellana de España La estrellana de España La estrellana de España Vamos así, San Carmonera Baila, 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 baila Luna, mi amada Luna plateada Luna de Chelacú Luna de Chelacú Que supiste alumbrar En mis noches de pena Luna de Chelacú Luna de Chelacú Me diste inspiración La canción que hoy te canto regala Cantando de mi corazón En mi vida En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrana Mi luna de plata Luna de Chelacú Luna que me alumbró En mis noches de amor Y hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Luna de Chelacú Porque no Para terminar con esto No necesitas Arbolado La YP Si quieres vos a reír y cantar Tienes que bailar La cumbia de los rufos Si quieres vos a reír y cantar Tienes que bailar La cumbia de los rufos Papá Pitumbo y el dormilón La Pitufina y el soñador Papá Pitumbo y el dormilón La Pitufina y el soñador Ya la cumbia comenzó No hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Caliendo de esa cuña, la abuela está bailando Aquí esa bruja baila, toda la está tirando Mi papá le mira como ella mueve la cintura Se nota que esa abuela le hace la sabrosura Madre Juan, ¿cómo la ves? Como se mueve esa voz, esa abuela se lo ve Madre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Madre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa abuela para mover los pies Madre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre, en las maderas de la abuela se lo ve Madre Juan, ¿cómo la ves? Madre Juan, ¿cómo la ves? Al mirarme bonita no me falta Tiene que ser Maylo, tiene que ser Maylo, tiene que ser Maylo Tiene que ser Maylo Tiene que ser Maylo Tiene que ser Maylo, tiene que ser Maylo Tiene que ser Maylo Tiene que ser Maylo, tiene que ser Maylo Tiene que ser Maylo, tiene que ser Maylo 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 Llegó Tiene que ser Maylo Tiene que ser Maylo Tiene que ser Maylo